Gracias te doy por aceptarme como soy Con errores y defectos Y por valorar las virtudes que yo tengo Nunca mi amor, tú me has querido cambiar Y aunque en mí hay mil cosas más Siempre estás pensando que las puedo superar Diferente, tú me haces un hombre diferente Y aunque conozca diez mil mujeres No sientas miedo que este loco te prefiere Diferente a lo que en el mundo he visto yo Mi amor, tú eres uno en un millón Tú simplemente la que todo hombre quiere Y hoy me quieres tú y te quiero yo Como este amor no viene de dos Tú la bendición que Dios me regaló Y mi corazón brinca de emoción Diferente, tú me haces un hombre diferente Y aunque conozca diez mil mujeres No sientas miedo que este loco te prefiere Diferente a lo que en el mundo he visto yo Amor, tú eres uno en un millón Tú simplemente la que todo hombre quiere Diosito, en el fondo de mi corazón Te doy gracias, muchas gracias ¡Gracias! 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 Nunca mi amor, tú me has querido cambiar Y aunque en mí hay mil cosas más Siempre estás pensando que las puedo superar Diferente Diferente, tú me haces un hombre diferente Y aunque conozca diez mil mujeres No sientas miedo que este loco te prefiere Diferente a lo que en el mundo he visto yo Amor, tú eres uno en un millón Tú simplemente la que todo hombre quiere Y me quieres tú y te quiero yo Como este amor Como este amor no viene de dos Tú la bendición que Dios me regaló Y mi corazón brinca de emoción Diferente, tú me haces un hombre diferente Y aunque conozca diez mil mujeres Y aunque conozca diez mil mujeres No sientas miedo que este loco te prefiere Diferente a lo que en el mundo he visto yo Amor, tú eres uno en un millón Tú simplemente la que todo hombre quiere Música 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 Música